El libro de Nehemias En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó, desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos. Y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, Amén, e inclinándose se postraron un rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad, y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemias, el gobernador Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo. Este es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces, y manden algo a los que nada tienen. Pues hoy es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. La ley del Señor es perfecta, y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel, e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son Espíritu y vida. 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 La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos, los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son Espíritu y vida. 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 Hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Si el pie dijera, no soy mano, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el oído dijera, no soy ojo, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo oiría? Si el cuerpo entero fuera oído, ¿cómo olería? Pues bien, Dios distribuyó el cuerpo y cada uno de los miembros como Él quiso. Si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Los miembros son muchos, es verdad, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Y la cabeza no puede decir a los pies, no os necesito. Más aún, los miembros que parecen más débiles son más necesarios. Los que nos parecen despreciables, los apreciamos más. Los menos decentes los tratamos con más decoro. Porque los miembros más decentes no lo necesitan. Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor honor a los que menos valían. Así, no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros, por igual, se preocupan unos de otros. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Cuando un miembro es honrado, todos se felicitan. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Y Dios os ha distribuido en la iglesia, en el primer puesto los apóstoles, en el segundo los profetas, en el tercero los maestros, después vienen los milagros, luego el don de curar, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas? ¿O todos las interpretan? Evangelio según San Lucas Ya que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal como nos lo han enseñado quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me pareció también a mí, después de haber investigado todo con exactitud desde los orígenes, escribírtelo por su orden, distinguido teófilo, para que conozcas la firmeza de las enseñanzas que has recibido. Impulsado por la fuerza del Espíritu, regresó Jesús a Galilea y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en sus sinagogas y era honrado por todos. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el sábado y se levantó para leer. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollando el libro, encontró el pasaje donde está escrito El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y para anunciar el daño favorable del Señor. Después de enrollar el libro, lo devolvió al ministro y se sentó. Todos en la sinagoga tenían sus ojos puestos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Todos asentían y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca.